Bien amigos pues sean bienvenidos a este canal de Emperador CH Transmitiéndote lo que son las repeticiones de Liga de Guerra Emperador CH Maestro 3 Como podrás ver vamos en primer lugar de la tabla en general Y esta es la guerra 3, te la voy a transmitir para que tu puedas ver las repeticiones de nuestros claneros Ya vimos la repetición de Simón, vimos la repetición de Joshua Y vamos a ver la de Raúl Tenemos una base anti 2 estrellas Lleva 2 golem, lleva el carro, Atrasadita, Magos, Valkyra, todo a la vez Ahora el castillo del clan Lleva 2 golem, lleva el carro, Atrasadita, Magos, Valkyra, todo a la vez Están en las baltiras furiosas destrozando toda la mitad de la aldea Y para que el águilar siguiera también edificios A 10 estrellas siniestras como se le atraviesa Las baltiras son muy buenas llevándolas en el castillo del clan No olvides suscribirte, dale un like si te está gustando esta serie de repeticiones Para que yo pueda pasarte más y me den ánimo de seguir pasando Dale un like y suscríbete a este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte y darle un like a este canal Si te están gustando los videos para que yo pueda pasarte más Dejen sus comentarios en el video Muy bien, te pasé la repetición de Raúl Ahora vamos a pasarte la de Rami Que hace un plenazo espectacular aquí lo que hace Rami Se la va a jugar con montapuercos, con pecas No olviden que el objetivo del ataque con montapuercos Es matar a la reina, si se puede también al rey Y esta aldea pues se presta porque de hecho los dos están juntos Como se avienta la maquina de acido, también avienta su reina La de la tropa del castillo de clan Pero la va a eliminar esa reina sin ningún problema Hechizo de veneno, hechizo de furia, habilidad del rey Pero una vez matando a esos reyes Ya lo demás va a ser muy fácil Así va a ser Rami Para hacer un ataque con montapuercos espectacular Ese es bolerito Están haciendo ahí la misión Destrozando el ayuntamiento Habilidad del rey sentinela Es un montapuercos que son muy buenos atacando Para hacer este tipo de ataques debe de hacerlo rápido Es muy bien Si quieres aprender a hacer este ataque Puedes aprender de Rami Sale sobre un hechizo de hielo Un hechizo que ya no utilizo Bien hecho Rami Bien amigos pues los dejo con el próximo video Otras dos repeticiones, dos batallas No olvides suscribirte Darle un like a este canal Si te está gustando las repeticiones Ahí te dejo la descripción del clan En tu invitación Manda escribe Que viste este video en Youtube Hasta la próxima No olvides suscribirte No olvides suscribirte